Estamos en la avenida Ricardo Palma hacia el óvalo de Miraflores con dirección a Palabela y podemos ver que acá hay tráfico en este momento, pero este tráfico se genera gracias a la estupidez que incentiva el idiota, el inepto, el imbécil de Jorge Muñoz Wells. Es crear una ciclovía o, perdón, quitarle un carril a lo que son principales vías en la cual se genera este tipo de caos vehicular. Creo que tenemos que empezar a ver que haber elegido a Jorge Muñoz como alcalde de Lima ha sido el peor error que hemos cometido, porque en vez de darnos la tranquilidad con respecto a una lima ordenada, lo único que está haciendo es generar más caos vehicular. Acaba de pasar un ciclista nada más aquí en Miraflores. Un ciclista.